No me asusta, no me asusta, no me asusta, no me asusta. No me asusta, no me asusta, no me asusta, no me asusta. No me asusta, 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 no me asusta. Si estás pendiente, con odios y a vida me vuelve a invitar A mí no me asusta ni colegas largas, es solo preso en el corazón y callar Yo soy de los hombres que no te he dejado, aunque me he perdido no me hace largar ¡Suscríbete al canal!